Hola, ¿qué tal a todos? Soy Cintia Esquivel, colaboradora del canal de MiGlobe. El video que les quiero compartir hoy es muy bonito, pues trata del sentimiento más importante de la vida, que es el amor. Y el objetivo de este video es que juntos descubramos el verdadero significado de esta fecha y no quede simplemente como la mayoría de las veces hemos hecho, en celebraciones, cenas románticas, intercambios de chupolantes, sino sepamos el verdadero significado de este día. Todos siempre hemos escuchado que febrero es el mes del amor, pero ¿tú realmente sabes por qué es el mes del amor? ¿Por qué el 14 de febrero es el día en que se celebra el Día de los Enamorados? ¿Por qué se dice también que es el Día de San Valentín? ¿Sabes tú quién es Cupido? De todo esto va a tratar este video. Espero les guste. ¡Comenzamos! El Día de San Valentín se celebra el 14 de febrero de cada año. Aunque mucha gente, al paso de los años, ha convertido esta fecha puramente comercial, la realidad es que esta fecha es una tradición que nos remonta a la Antigüedad, a la época romana, ya que en el siglo XX se comercializó con una tradición milenaria. Pero entonces, ¿qué tiene que ver la época romana con el 14 de febrero? ¿Por qué se dice que ese día es el Día de San Valentín o Día de los Enamorados? Y por ahí comenzaremos este video. San Valentín era un sacerdote que ejercía en Roma en el siglo III. En esa época, quien gobernaba era el emperador Claudio II, quien decidió prohibir la celebración de matrimonios para los jóvenes porque, en su opinión, los solteros sin familia eran mejores soldados, tenían mejor rendimiento, ya que tenían menos ataduras y obligaciones. Pero el sacerdote San Valentín consideró esto injusto y desafió al emperador, celebrando en secreto matrimonios para jóvenes enamorados. Pero cuando el emperador Claudio se enteró, lo llamó al palacio para reprenderlo, e incluso el ejército y el gobernador de Roma lo persuadieron para cortarle la cabeza. Pero el emperador Claudio dio la orden que lo encarcelen. El oficial que estaba a cargo de su encarcelamiento, Asterius, puso a prueba a San Valentín, pues quería ridiculizarlo, retándolo a que le devolviese la vista a una de sus hijas llamada Julia, que nació ciega. Valentín aceptó y por su infinita fe y en nombre del Señor le devolvió la vista. Y fue entonces a partir de ese momento que la familia de Asterius se convirtió al cristianismo. Aún así, San Valentín siguió preso y el emperador Claudio ordenó que lo martirizaran y lo ejecutaran el 14 de febrero del año 270. La joven Julia, agradecida porque le devolvió la vista, plantó un árbol de almendro de flores rosadas junto a su tumba. Y es por eso que también el almendro es símbolo de amor y amistad duradero. El cuerpo de San Valentín se conserva actualmente en la basílica de su mismo nombre, que está situada en la ciudad italiana de Terni. Siglos más tarde, la leyenda de San Valentín tuvo otros cambios. Al contarse que él, luego de curar a Julia, la hija de Asterius el carcelero, se enamoró de ella y la noche anterior a su ejecución, del 14 de febrero, le escribió una carta de despedida firmada con la frase de tu Valentín, una expresión que en la actualidad se utiliza en las tarjetas de enamorados durante el día de San Valentín. Otra de las teorías sobre esta fecha del 14 de febrero es que en la antigua Roma se realizaba la adoración al dios del amor, cuyo nombre griego era Eros, y a quien los romanos llamaban Eros. En esta celebración se pedían favores al dios y se brindaban regalos u ofrendas para conseguir así encontrar al enamorado ideal. O sea, que Cupido es un representante o ícono romano del amor. Entonces, ¿quién es Cupido? Se cree que Cupido nació en Chipre. En sus primeros meses de vida, y como consecuencia de la amenaza de Cúpiter, que lanzó sobre él, su madre Venus lo escondió en el bosque y lo hizo amamatar por fieras. Pero aún así, Cupido heredó de su madre la belleza y de su padre Marte, dios de la guerra, heredó la valentía. Tradicionalmente, a Cupido se le conoce como un niño con alas en su espalda, en ocasiones con ojos vendados, y arco y flechas que transporta en una aljaba o bolsa con correa para cargársela en el hombro izquierdo y poder sacar las flechas con la mano derecha. Debido a las características de Cupido, hay ciertas creencias. Una de ellas es que el amor es como un niño pequeño porque frecuentemente comete errores. Las alas indican la rapidez con la que a veces el amor se disipa. La venden los ojos o los ojos cerrados, tienen la misión de indicar que cuando se está enamorado no se ven los defectos de quien se ama. Ahora, si tú eres como yo, de los que piensan que Cupido tiene la misión de unir parejas, pues te cuento que de acuerdo a la tradición, Cupido puede unir, pero también puede desunir a las parejas. O sea, de acuerdo a la leyenda, cuando Cupido usaba la flecha con punta de oro, concedía amor, mientras que cuando empleaba las que tenían punta de plomo, provocaba el olvido y no había quien pudiera escapar de estas flechas de Cupido. Y ya en el año de 1840, por el día de San Valentín, Estelle Howland comenzó a vender las primeras tarjetas postales de enamorados conocidas como Valentines, con símbolos como la forma de corazón o Cupido. En la ciudad en la que vivo, Mérida, Yucatán, hay la costumbre para fomentar en los niños el valor de la amistad. Generalmente se manejan intercambios de chocolates, de dulces, con tarjetas, para que ellos vayan aprendiendo lo importante que es esta fecha, ya que todos sabemos que es una fecha que se celebra a nivel mundial, que es el Día del Amor y la Amistad. Que aunque en la mayoría de los países se celebra el Día del Amor, en otros también es reconocido como el Día del Amor y la Amistad, algunos no creen en esta fecha y no la celebran. Pero en lo que sí todos estamos unidos es en experimentar este sentimiento del amor. Porque cuando sentimos gran afecto, cariño, respeto y hasta admiración por alguien, nos damos cuenta que el amor no solo se da en las relaciones amorosas, pues también lo podemos sentir por nuestros padres, hermanos, amigos, familiares y otras personas que forman parte de nuestra vida. Así que el Día de San Valentín no solo nos debe servir para divertirnos, salir a cenar con nuestra pared, amigos, comprar todos los detalles que vemos en el comercio en esos días como globos, flores, chocolates, peluches. Y es por eso que el mensaje de este video es que el amor, que es el sentimiento más importante en nuestra vida, lo debemos aplicar y fomentar todos los días, no solo en el mes de San Valentín. Espero les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Hasta luego.